Tres comunidades han levantado la mano para ser sede de la Universidad del Llano en Río Verde, después de que la comunidad de Progreso reculara en la donación de los terrenos que albergaría esta institución educativa, siendo las comunidades de San Bartolo, San Francisco y Pastora las interesadas en este proyecto que podría detonar la economía del sector, informó el alcalde Arnulfo Viola Román. Parte del Progreso, por ahí siempre no quisieron dar el terreno que habían donado ya, al último decidieron que no les interesaba que fuera ahí en Progreso, entonces inmediatamente al sol a mano San Bartolo, al sol a mano San Francisco y al sol a mano Pastora, que ahorita estamos viendo cuál de las tres localidades de la infraestructura que ya tienen, estamos viendo cuál de los tres lugares va a ser. El presidente municipal señaló que la Universidad del Llano permitirá tener jóvenes preparados para trabajar en grandes empresas como Huachoco, Pilgrims, las cuales ya están instaladas en este sector. Vamos a acomodar el proyecto a estos lugares, ahí también nos estamos apoyando de las dos empresas que ya están invirtiendo en el llano, que es la empresa de Pilgrims Pride y la de Bachoco, porque lo que queremos es que haya más trabajo y que también haya la mano calificada para poder tener trabajo en estas empresas, entonces lo estamos haciendo de la mano con ellos. Ahorita en el plan de desarrollo de este año vamos a meter el proyecto para que todos los consejeros del plan de desarrollo nos apoyen en este proyecto que es la Universidad del Llano. Destacó que adicional a la Universidad del Llano se plantea la universidad en el Parque Azares, donde se busca que se cuente con la carrera de médico-socto-tecnista. Y va de la mano de igual con el proyecto del señor gobernador en el Parque de los Azares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, en el Parque de los Azares viene la universidad que viene siendo ya campus en Río Verde, la capital del mundo, por parte del señor gobernador. Y en estos lugares vamos a hacer una ampliación de esta universidad, porque queremos meter la carrera de veterinario-socto-tecnista. Entonces, una carrera de veterinario necesita corrales, necesita animales, necesita todo lo que es una infraestructura para llevar a cabo esta educación. Entonces, queremos complementarlo ya sea en Pastora, en San Francisco o en San Bartolo, que son las comunidades donde alzaron la mano. El primer edil informó que su administración seguirá apostando a la educación de los niños y jóvenes rioverdenses. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.